Sí, lo sé. Este vídeo deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo y la verdad que la última vez que hicimos algo así hace unos años y ha llovido un poquito. La verdad es que durante estos últimos años he aprendido muchísimas cosas al igual que vosotras y vosotros y no dejo de aprender, de probar cosas, de descubrir plugins y técnicas nuevas para sonar mejor. Y por eso estamos aquí, para transmitiros todo el conocimiento que vamos obteniendo. Así que por fin, chicas, chicos, ¿cómo masterizar en FL Studio con plugins nativos y gratuitos? ¡Vamos a ello! ¡Bienvenidas! Bienvenidos a Refraction Productions, soy Etor Galán y hoy vamos a ver un mastering de mi nuevo tema. Vamos a hacerlo en FL Studio con plugins gratuitos y nativos. Os voy a explicar y a enseñar por qué utilizo cada uno en cada momento. Quiero también aclarar que mis masterings no lo hago todo con plugins gratuitos, aunque sí utilizo algunos en algunas ocasiones y que veréis que algunos ajustes que realicé, pues no siempre van a funcionar exactamente igual. Por eso no voy a dar parámetros exactos porque en tu mastering puede ser diferente. Cada track es un mundo. Yo cada track a lo mejor utilizo parámetros diferentes, plugins diferentes y no siempre es igual. ¿Ok? Para que quede claro. En nuestros cursos, como el de Domina la Mezcla, vemos este mastering con plugins premium. Pero mucha gente quiere masterizar sus temas con plugins gratuitos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Suena bien? ¿No suena bien? Vamos a verlo ahora mismo. Vale, ya estamos en FL Studio en este proyecto de mastering. Ya sabéis que masterizar por STEM es mucho mejor bajo mi punto de vista. Vamos a empezar por los analizadores. En este caso he cargado estos analizadores. El M-Analyzer de Melda Productions. Es gratis. Ya he hablado de ellos en muchas ocasiones. Si queréis una guía totalmente completa y definitiva de analizadores y medidores, os la dejaré por aquí arriba. Pero bueno, os recomiendo M-Analyzer, Boxengo Span sobre todo. Y luego he cargado Yulin Los Meter 2, aunque sinceramente lo voy a utilizar poco. Pero bueno, ahí lo tenemos por si acaso. Es verdad que yo para mis masterings puede que cargue a lo mejor algún analizador de pago. Pero hoy solo podemos utilizar gratuitos. Bien, en la referencia he cargado Loadmax, que es un limitador. Porque el tema de referencia no lo voy a poner por copyright. Es el tema que voy a ir escuchando para ir orientándome de cómo suena un tema terminado que ha salido a la venta por un sello discográfico. En este caso era un tema del sello de Cashmere. A ver, cargué un par de referencias, pero la que más estoy teniendo en cuenta es esta. Porque era un estilo similar a lo que estoy haciendo. Esto lo tengo puesto, lo dejo a menos 0.1, 0.2. Y recordad que yo los temas los compro en Wave, en la web de Juno Download. ¿Vale? Juno Download es una tienda estilo Bitport. En Bitport también he comprado alguna. ¿Por qué lo compro allí? Porque vienen en versión Extended. En otras tiendas, como por ejemplo Amazon, a veces no está la Extended. Te la bajas en MP3. Por lo que ese master que te descargas ya tiene algunas frecuencias un poco recortadas. Porque el MP3 es un tipo de formato con pérdidas. Bien, ¿por dónde empiezo el mastering? Vale, me voy al Boost Master, que me he creado todas estas pistas de aquí. Están mandadas al Boost Master. ¿Vale? El Boost Master pues mandado al de Meters. ¿Vale? Yo en el Boost Master, esta de referencia, veis que va directo aquí. ¿Por qué lo hago así? Es muy sencillo. Yo quiero escuchar la referencia, pero que no le afecte ningún plugin. Si lo pongo en una pista normal y lo mando al Master, y en el Master pongo todos los plugins, lógicamente la referencia no me sirve de nada. Entonces lo hago así. Pongo este Boost Master, que se salta este canal y va a los Meters. Y la referencia también. ¿Vale? Aquí tengo esta pista que veréis, este olo premaster, que en este caso la he utilizado para una automatización, que luego os explicaré para qué es. Pero este estéreo premaster es si el mastering que voy a realizar, pues es una pista. ¿Vale? Lo digo porque si lo veis y decís que es estéreo premaster, pues es eso. Vale, yo siempre me voy a la parte del Drop. Vale, la parte del Drop, sobre todo esta segunda parte, que es donde están, como veis, todos los elementos. Entonces busco la zona más potente, más importante del tema, para empezar a hacer cositas. Como veis, yo aquí los Faders estos los bajé un poco para no llegar al Master demasiado fuerte. Aunque no hacía falta bajarlos, lo hice por si necesitaba subir alguno de los elementos un poco, no subirlo por encima de 0 decibelios. Pero en este caso no hace del todo falta. De todas formas, lo vamos a ir viendo. Me voy a esta zona del tema. ¿Vale? Vamos a escuchar un poco el Drop. Bien, vámonos a la pista de Drums. La pista de Drums me di cuenta, si os fijáis, que aquí esto le metí un plugin de ganancia, que podría haber sido el de FL, el Balance, que sí que lo tengo en el Boost Master, luego os explico por qué. Pero puse BC Gain. ¿Por qué? Porque muchas veces lo pongo ya hasta sin querer, ¿vale? Pero cualquiera de los dos es bueno. BC Gain es de Blue Cat Audio y es gratis. Mira, lo puse porque aquí este Fill suena demasiado alto y molesta la voz. ¿Veis? Deja más paso a la vocal. Sí que es verdad que se puede hacer en la mezcla, pero en la mezcla no caí en la cuenta. Ahora, escuchándolo de una forma más objetiva, es cuando me di cuenta de este detalle. También me di cuenta que en la mezcla no lo notaba tanto esto, ¿vale? A veces en el Mastering pueden ocurrir estos detalles y es que los Hats, por algunas zonas, me sonaban demasiado agudos. Entonces tuve que poner este ecualizador de FL y eliminé un poco de agudos. Nada, es que quité un decibelio como mucho dos, ni llega a un decibelio y medio, algo así. ¿Vale? Pero es que sobre todo, mirad. Esta zona, ¿veis? Luego, aquí en el bajo, lo que hice es un sidechain del bombo al bajo, porque, mirad, tengo aquí el bombo y el bajo. Ya sabéis que yo esto lo suelo hacer con Track Spacer, pero también se puede hacer, por ejemplo, con Fruity Peak Controller o con el limitador en modo compresor de FL. Que, ¿vale? Mirad lo grande que lo había hecho para que lo vierais. Si os fijáis, cada vez que suena el bombo, se atenúa el bajo. Toda la zona moradita es donde estaría sonando el bajo, pero realmente se está atenuando, que es lo de color más blanco. Aquí arriba, el bombo, ¿vale? La onda del bombo, que también sale abajo en azulito. ¿Vale? Es una forma de hacer que bombo y bajo no suenen los dos a la vez y la zona grave la tengamos también controlada para ese balance tonal final. ¿Qué más hice? La vocal. En algunos puntos, tras haber hecho todo el proceso de vocales, me di cuenta que las S seguían sonando un poco chirriantes. Os recomiendo, por ejemplo, este de Eser, en el que reduzco un poco las S. Y luego también puse un limitador aquí, pero lo puse más de forma visual, por si algún momento, algún pico podía salirse, pero como veis, las vocales las tengo comprimidas, etc. Pero sí que es verdad que hay algunas zonas que a lo mejor subo un poco más. Quita algún pico que pueda salir, lo tengo muy controlado para que no se pase. Bien, en el Master, ¿por qué tengo Fruity Balance? En muchos Masterings, mirad el Mastering que tengo de referencia. Como veis, muchos temas, cuando sube el Build Up, el volumen baja un poco para luego dar más impacto. Esto también lo hemos visto en cursos, etc., ¿vale? Pero así lo veis. Pues he hecho algo similar, una automatización de volumen aquí en el Master para que baje un poco el volumen y luego entre con impacto. Ahí lo ves, ¿vale? Lo he hecho un poco más exagerado. Ok, habéis visto un truquito que hacen muchísimos ingenieros de Mastering y la verdad es que es un truco chulo, además, que lo veis en el tema de arriba, ¿vale? Aquí lo veis claramente cómo lo han hecho y no es el único track que lo hace. Bien, vamos a por el canal Master. ¿Veis? No tenemos tampoco muchos decibelios de margen. Por eso, al principio, tenía los canales un poco más bajos, ¿vale? Por si hacía falta subirlos o bajarlos. Pero en este caso, no quiero estar tan cerca de los 0 decibelios por los procesos que vayamos a ir metiendo. Pero eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Boost Master, el primer paso que yo hago es un ecualizador sustractivo. Para ello, utilizamos Fruity Parametric EQ2. Lo ponemos en modo Linear Phase. Mucha gente os dice que metáis un corte aquí abajo a partir de los 30 hercios, ¿vale? Yo eso lo podéis hacer sin problema. Aunque muchas veces yo lo que hago es a partir de los 40 quitarle un decibelio o dos dependiendo de esa zona grave como suene. Bien, en Boxangospan lo que hago es cambiar el metering de decibelios FS a LUFS para seguir controlando aquí los LUFS. Ya sabéis que son muy importantes y que el True Peak debe llegar a 0 decibelios de pico verdadero y los LUFS, pues estaría bien llegar a menos 9, menos 7, como mucho menos 5, ¿vale? Más, ¿no? Porque tampoco queremos que esto suene tan hardcore. El medidor de correlación, fijémonos, que esté hacia la derecha y no hacia la izquierda porque entonces querrá decir que hay cancelaciones de fase. Ya sabéis que en el vídeo que subimos de analizadores lo explico cada medidor lo que nos va diciendo. Aquí en Span me he creado un preset que se llama Tonal Balance. Vamos a medir el balance tonal, mirad. Vale, viendo el balance tonal del tema este, vamos a intentar acercarnos lo máximo posible. Para ello, suelo utilizar Tonal Balance Control 2 de iZoto, pero aquí solo podemos utilizar plugins gratis. Os lo voy a explicar de forma rápida y si queréis que os explique más sobre esto, lo que puedo hacer es un vídeo especial y deciros cómo configurarlo. Vale, las zonas del espectro las vamos a dividir en 4. La grave hasta los 200, 250, la siguiente de medio graves hasta 2000, la siguiente de medio agudos hasta 8000 y la de agudos hasta 20.000 hercios. Como veis, el balance tonal del tema de referencia es este. Viendo esto, podemos empezar a tener en cuenta nuestro tema que suene similar a ese gráfico. Vale, como os decía, haremos un vídeo especial de esto si queréis. Por eso vamos a proseguir. Tras haber insertado el primer ecualizador susto activo, si tenemos alguna frecuencia que nos molesta, este será el ecualizador encargado de hacer eso. Lo siguiente es insertar un compresor de bus. Hay un par de compresores gratuitos que funcionan muy bien. Uno de ellos es este. Pondremos el ataque lento. El ratio lo voy a dejar en 4. Alguna vez me hace falta 10, pero aquí lo vamos a dejar en 4. Vamos a activar cuánta compresión aplicamos. ¿Veis esta primera rayita? Pues no pasar de ahí. Es mi recomendación. Vamos a darle al make up porque aquí hemos reducido unos decibelios y vamos a recuperarlos con el make up. Vale, ya tenemos controlada la señal general con este compresor de bus. Normalmente utilizo el de Waves, el SSL, que me encanta. Pero esto también es una buena alternativa gratuita, ¿vale? Bien, y ahora llega el turno para la ecualización aditiva. Este es uno de los plugins gratuitos que más recomiendo y que además añade un color que puedes ir cambiando con los tipos de ecualización. Lo hemos visto muchas veces en el canal, así que depende de cuál es el que más te gusta como suena, ¿vale? El British la verdad que suena muy bien. Y buscaremos pues esas frecuencias que creamos que a lo mejor no nos gusta como suenan. Por ejemplo, aquí seleccionaremos las frecuencias y aquí pues agregaremos o reduciremos ganancia a la frecuencia que tengamos seleccionada. Por ejemplo, 10.000 Hz, le añadiremos un par de decibelios. Tras esto, insertaremos una compresión multibanda, como por ejemplo el Fruity Multiband Compresor o Maximus. Maximus es una herramienta brutal. Tiene varias funciones, lo explicamos en otros vídeos, pero sobre todo es compresor multibanda y además tiene cosas muy chulas. Vale, entonces, ¿por dónde empiezo? Ya sabéis que cada máster es un mundo, no hay unos parámetros exactos que siempre los toque exactamente igual, pero voy a daros una orientación. En Maximus lo que haremos es, ya veis que está dividido en tres bandas más, la máster, nos iremos primero a la banda grave y haremos una compresión. Comprimiremos muy poco, siempre algo sutil, controlando la señal, mirad. Podemos ponerlo en solo y mirad. Bien, con el control post podemos recuperar los decibelios que hemos reducido al comprimir las tres bandas. En los graves, si nos fijamos aquí en las bandas como están divididas, veremos que en los 200 aquí hay una división. Yo siempre, la zona grave se puede cerrar en mono. ¿Cuánto? Pues todo lo que queramos. Voy a cargar un analizador. Bien, para comprobarlo cargo Ozon, ¿vale? El módulo de Imager está gratuito en Izoto. Lo que pasa es que creo que no lo tengo instalado porque yo utilizo la versión completa y entonces ¿para qué voy a tener esa versión ahí? Pero existe Imager gratis. Vale, lo que quiero aquí es solo analizar que la señal esté en mono. Mirad. Ahí habéis visto como he cerrado en mono la zona grave. No nos hará falta cargar ningún plugin para controlarlo porque con Maximus podremos hacerlo, aunque yo muchas veces lo hago con el Imager de Ozon que es multibanda. Quitamos Ozon que simplemente lo había cargado para ver esto, para que lo vierais de una forma visual y nos vamos aquí. ¿Dónde configuraré la línea que divide los graves de los medios? Pues o 200 o 100 hercios. Depende de dónde creas que no vas a afectar a frecuencias de la zona media. Yo te diría que normalmente lo pongas a 100, pero siempre puedes ponerlo un poco más sobre 200. Hay temas que si tienen mucho peso grave, un poco más, ¿vale? Pero bueno, 100 es un buen punto de partida. Quito el solo, me voy al máster y aquí te diré que existe el módulo de saturación aquí, estos controles, en los que puedes aquí en el threshold hacia la izquierda añadir saturación modo A o modo B. Mirad lo que hace y así pues lo veis. Con el control fail subiremos o bajaremos el techo a partir del cual va a actuar. Será una saturación estilo soft, más suave. Yo normalmente elijo la saturación modo B, si tengo que añadírsela. Y lo hago de una forma muy sutil, porque no quiero que suene mal ni saturado. Muchas veces es una saturación que para muchos productores e ingenieros puede ser agradable y es un tipo de distorsión de la amplitud. Se puede configurar Maximus como una compresión un poco más dura y luego añadir esa saturación soft o suave para agregar ese color que en muchas ocasiones mola mucho. Sobre todo cuando queremos hacer alguna técnica soft clip en nuestros masterings nos puede servir bastante. Ya sabéis que esa distorsión se asocia mucho con los amplificadores de válvulas, cinta o circuitos analógicos. Este paso lo podemos hacer con plugins gratis como Clip Shifter. Este plugin funcionará, tal como su nombre indica, como un limitador de recorte. Con él podremos hacer una saturación dura o suave. Es un excelente plugin gratuito que deberías descargaros. Tiene una versión de pago también que está muy bien, mirad. Gracias a estos tipos de procesos muchas veces conseguiremos más potencia en nuestros temas. Todo esto lo explicamos mucho más a fondo en nuestros cursos. Aquí me he dado cuenta de que voy a volver a poner en 0 decibelios las pistas. Bien, vamos a por la limitación final. También podemos utilizar este plugin, Limited Z, que está muy bien y está muy chulo. Al igual que Load Max, que también es un plugin brutal. Y vamos a darle play a ver cómo está sonando porque ahora vamos aquí a hacer unas cuantas tareas. Lo ponemos a menos 0.1. Ahí veis, vamos a repasar. Ecualización sustractiva. Hemos eliminado un poquito más de 2 decibelios de la zona grave a partir de 40 Hz hacia abajo. En lugar de hacerle un tajo a 30. A mí me gusta quitarle si considero que los graves están demasiado altos. Y en los agudos también. Por si acaso, lo he controlado. Que luego, con la ecualización aditiva, podemos volver a recuperar tras comprimir con este compresor que hemos añadido. Un compresor estilo Boost Compresor. Con la ecualización aditiva, he añadido un par de decibelios en torno a 300 Hz. Porque viendo el analizador de espectro, veía que esas frecuencias necesitaba recuperarlas un poco. Ok, en los medios no he tocado nada porque al final me gustaba bastante como sonaba. Y la parte media es donde está toda la música, pero no quería sobrecargarla. Luego, en 10.000 Hz también. Al final he decidido poner 3 decibelios porque consideraba que le hacía falta. Maximus, como compresor multibanda. Habéis visto como he ido comprimiendo cada banda. Y luego, los graves los he cerrado en mono, ¿vale? Hasta los 100 Hz. En la zona Master lo que he hecho es agregarle un poco de saturación y compensar el volumen que he reducido comprimiendo con el Post Gain. Aquí recordad, importante, si estáis masterizando, activar la fase linear de Maximus. Y el último paso, pues, limitación. Al final lo que he hecho es jugar con dos limitadores y lo que he hecho es solo activar el ISP en Load Max, reducir el threshold a menos 3 decibelios y el output a menos 0.1. Mientras que en Limited Z he aumentado aquí, como veis, en 6 el Amount y también lo he dejado en 0.1. El modo lo he puesto Clean o Limpio. Vale, estamos en torno a menos 7 loops. Ya os he dicho al principio que menos 9, menos 7, como mucho menos 5. Y ahí estaríamos en un buen nivel. Recordad, los picos, los True Picks, a menos 0.1, menos 0.2, más o menos. Ahí habéis visto que he cargado Tonal Balance, que es de pago solo para comprobar que lo estaba haciendo bien. Y en efectivo, lo estábamos haciendo de lujo. Ok, ya os enseñaré cómo configurar Span para hacerlo lo más similar posible. Pero queda un último paso para saber si realmente estamos sonando bien. Y es utilizando este plugin, Expose 2 de Mastering de Mix. Vamos a comprobar que realmente nuestro track suena bien. Basándonos en 5 factores. Arrastramos nuestro tema masterizado con plugins gratuitos. Arrastramos un tema de referencia, el mismo que teníamos en el proyecto. Y arrastraré otro más, el tema de Tiesto, por ejemplo, de Don't Be Shy. Para tener otra referencia más de un tema que está a la venta y que es top. Bien, como veis, todo está en azul. Lo he puesto en modo Loud. ¿Por qué? Porque si lo pongo en modo Apple Music o Spotify o lo que sea, me va a marcar en rojo. Porque lógicamente está pensado por si quieres poner un master a menos 14 LUFS. Es a lo que normalizan las plataformas de streaming actualmente. Lo podemos poner en CD, pero ya veis que siempre nos va a marcar que hay algo mal. Entonces, aquí como veis, nuestro track, si le damos aquí a el Feedback Analysis, nos dice que el loudness está de lujo. Los picos también, porque si veis estamos a 0.1. El estéreo está bien balanceado, no tenemos problemas de fase y la dinámica de nuestro tema está perfecto. Siempre basándose en este preset que es en el que yo me fijo para compararlo con otros masterings. Si nos vamos aquí al balance tonal que hemos tenido en cuenta en nuestro mastering, nos fijaremos que, lo pongo en modo normal para que veáis, siempre estamos ahí, ahí, ¿vale? Con los otros masters, pero yo siempre intento ponerlo pues en un estilo, pues ya sea Dance o EDM, por ejemplo, para que el algoritmo del programa lo compare con los otros. Ahí veis que estamos muy similares. Ahí a lo mejor debería recuperarle un pelín de grave si quiero. Pero no te vayas porque os voy a contar una cosa. Bien, ¿habéis visto un mastering con plugins gratis y nativos de FL Studio? No es como yo suelo masterizar normalmente. Yo he invertido dinero para comprarme plugins de calidad porque yo quiero sonar lo mejor posible y utilizar los plugins que utilizan los ingenieros que a mí más me gustan. Al final, teniendo herramientas, puedes hacer muchas cosas. Este último programa que os he enseñado es de pago también, pero quería que vierais como con plugins gratis hemos conseguido un master que suena a la altura de otros tracks. No me he querido meter a fondo con el balance tonal, pero os tengo que decir que haremos un vídeo especial de eso y de igualar las ecualizaciones de nuestro track y la de otros. Y analizar si realmente es buena idea, ecualizar y que esté todo igual que otro tema o no es tan buena idea. Dejad en vuestros comentarios para saber vuestra opinión. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que os sirva. Un abrazo y hasta pronto. ¡Chao! Una cosa más, suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir, además de todo el material que va saliendo y así estar al día con nosotros. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que te avise tanto de los vídeos que vamos subiendo semanalmente como de los directos que hacemos. No te pierdas nada de Refraction Productions. ¡Suscríbete al canal!